En los entierros de mi pobre gente pobre Las flores son de papel, las lágrimas son de papel No es como en otros funerales de la vida En donde el llanto es mentira y hay mucha flor natural Que más perfume que la lágrima sentida Que identifica el sufrimiento de la gente Porque las flores ya mañana se marchitan Y el cementerio es un olvido indiferente Mi gente pobre siempre vuelve al campo santo Sembrando una flor de llanto con amor y voluntad Las amapolas del cariño verdadero Son el mayor homenaje de mi gente de Arrabal En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Aquí no hay indiferencia Cuando se nos va un amigo Ese cariño sentido Pero lo damos con entereza En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Yo pregunto, te pregunto ¿De qué te puede valer un millón? ¿De qué te puede valer un millón? Cuando te mueras te lloran con falsedad Mentira, mentira de ese llorón En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Es que son un show de tremendo cariño En los entierros de mi gente pobre Se ríe y se llora como un niño En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad A la verdad dite que Los entierros de mi gente pobre Son una catarata de sentimientos ¡Ave María! En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad En la noche del velorio Entre café y galletitas De lo que vivió el difunto Pero contamos cosas bonitas En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Pero por eso es que me quedo ya Con mi pobre gente pobre Sencilla, flor de papel Y mucho amor de verdad En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Y en este último viaje En camino del campo santo A ese amigo del alma Rumbero, lo acompañamos cantando En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Los entierros de los ricos Lo resuelve un testamento Pero el de mi gente pobre Oye, derroche de sentimientos En los entierros de mi pobre gente pobre Cuando se llora es que se siente de verdad Bueno, y pensando en mis amiguitos Manolín Martínez Ismael Torres Raúl Buscamper Joseito Berrío Buen viaje mi gente Buen viaje Buen viaje